Y antes que nada permítame que haga una consideración de orden ético, si me lo permiten, porque creo que en política es admisible casi todo. Y digo y subrayo casi porque creo que la mentira, la manipulación, el engaño deberían desterrarse. Aunque, como acabamos de comprobar, escuchándola usted, señora Díez, y también tristemente leyendo algunos de los motivos que inspiran su proposición de ley, eso está a la orden. Todos los parlamentos del mundo, señora Díez, están para debatir de lo que haga falta también, de lo que a usted le preocupa. Pero créame que no hay nobleza en ningún tipo de debate como este si lo que se pretende, como usted pretende, es sembrar zozobra, generar cizaña sobre un modelo de convivencia que es una sabia arquitectura. Cimienta esta aseveración, poco menos que tendenciosa, en afirmaciones parciales, sesgadas, torticeras, para acabar concluyendo que la política de inmersión lingüística conculca derechos humanos, provoca el retraso en el aprendizaje y además conduce al fracaso escolar. Yo vine aquí a hablar de la discriminación y a hablar de la libertad de elección. Y de eso, por mucho que ustedes intenten provocar, es de lo que voy a hablar. Si yo quisiera, señor Herrera, acabar, como usted ha dicho, con las lenguas cooficiales, no dude que vendría aquí y lo plantearía. He venido a hablar de la discriminación que sufren los ciudadanos a la hora de elegir la lengua en la que se educan sus hijos, a la hora de acceder a cargos públicos en la Administración, a la hora de comunicarse con la Administración autonómica. De discriminación y de derechos de los ciudadanos, de libertad de elección. Señor Hidao, me ha ganado por goleada. Me ha dedicado tantos adjetivos y ni un solo argumento que no voy a entrar en ninguno de ellos. Soy incapaz de dar tantos adjetivos peyorativos sobre la persona sin hablar de ninguno de los argumentos que esa persona durante quince minutos ha ido relatando. Así que, en adjetivos peyorativos, acaba usted de tener una matrícula, por lo menos respecto a mí. Insisto, les he dado durante quince minutos argumentos. Y ahora les voy a dar ejemplos. Porque, como han hecho ustedes, lo que yo temía que hicieran, negar la evidencia, negar la mayor, les voy a dar ejemplos. El problema, por tanto, es que su historia, su argumento, se fundamenta precisamente en un relato, en un discurso, en una realidad que es simple y llanamente falso. El señor Herrera, que en las calles de Barcelona, creo que ha dicho, no hay segregación lingüística. En la escuela, sí. En la escuela, sí. No son ejemplos, son normas oficiales. En el último impreso de prescripción para el curso 2009-2010, no hay casilla para apuntar a los niños en educación en la lengua castellana. Pero dice este papel, que es el de la prescripción, que ya está circulando y que es donde los padres rellenan para apuntar a sus niños. Dice el documento que le acompaña, que se llama de información general, en el artículo 3, apartado 3, de acuerdo con el artículo 21.2 de la ley 1.1998, de 7 de enero, de política lingüística, los niños tienen derecho a recibir la educación infantil y en el primer ciclo de educación primaria en su lengua habitual. A tal efecto, los padres, madres o tutores de los alumnos que deseen que sus hijos o hijas reciban la enseñanza primaria en lengua castellana, reciban la enseñanza primaria en lengua castellana, lo habrán de citar en la dirección del centro en el que hayan sido admitidos una vez formalizada la matrícula. O sea, todos los niños tienen derecho a estudiar en la lengua materna, en la lengua de su entorno, pero solo aquellos cuyos padres desean que lo hagan en la lengua castellana tienen que decirlo después, cuando ya están matriculados, cuando ya han sido admitidos en el colegio. No todos los de castellano parlantes y los catalano parlantes, solo los que quieren sus padres que los niños sean educados en la lengua castellana. Y no hay casilla para decirlo. Y cuando ya han sido matriculados, esa discriminación ya se ha producido. O sea, ¿no hay segregación en las calles? En las escuelas, sí. Ciertamente, su pretexto de defender la libertad de las personas nos viene aquí y nos defiende una propuesta que parte de un axioma falso. Diría más radicalmente falso, porque lo que plantea es la existencia de un eventual problema, conflicto lingüístico, donde no lo hay, quizá en alguna mente calenturienta, pero no lo hay, al menos en la calle. Por contra. Galicia, porque esto no es un debate entre Cataluña y el resto, entre una castellano parlante y un catalano parlante. No, no. Normas de la Administración. Galicia, por citar una, ¿eh? Decreto legislativo 1.2008, de 13 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Función Pública de Galicia. Artículo 35. Párrafo 2. A estos efectos, o sea, para acceder a cualquier puesto de la Administración, sea preciso o no, el conocimiento de las dos lenguas para el buen desarrollo de la tarea. Párrafo 2. A estos efectos, las bases de la convocatoria establecerán que una o más de las pruebas del proceso selectivo se deberán realizar exclusivamente en lengua gallega. Boletín oficial. O sea, no es un invento adjetivable por ustedes dos. Pero lo que decimos, en definitiva, que lo que usted está transitando es sobre el terreno de la demagogia y de una realidad que no existe. Para la planificación lingüística de los centros educativos, también de Galicia. Repertorio y actuación dinamizadora para potenciar el uso del gallego en los centros educativos. Guía práctica del Gobierno de Galicia. Porque poner en gallego todo tipo de carteles, letreros, tener solo en gallego la página web del centro, hacer en gallego todas las comunicaciones a los padres, a los alumnos. También información oficial. Esto también está editado por el Gobierno de Baleares. Bueno, está editado en catalán y en polaco. En catalán y en polaco. Se dice el catalán siempre y para todo. Siempre en catalán. ¿Por qué? Porque es la lengua de la administración, la escuela, la universidad, a todas horas. ¿Catalán para qué? Para sentirte de aquí. Para entender el 100% de tu entorno. Para convivir con la gente. Para tener acceso a más puestos de trabajo. Porque es la lengua de los ayuntamientos, del Consejo, del Gobierno. Para ayudar a tus hijos que estudiarán en catalán. Decreto 23.2009, de 3 de febrero, del País Vasco, por el que se establece el currículum de bachillerato y se implanta la comunidad autónoma del País Vasco. En Euskera, artículo 2 de un documento de 639 páginas. En una de ellas, en un artículo 2. En Euskera será la principal lengua vehicular en el ámbito escolar. Los centros que opten por impartir la única referencia de alguna de las materias del bachillerato en lengua extranjera podrán reducir de tres a dos horas el horario mínimo contra los adjetivos y la falta de argumentos y ejemplos.